Hoy vine a decirte adiós, me quedas tronca a unir Me despido porque sé que no puedo vivir entre tus brazos No sé qué será de mí, desde ahora en adelante Me has condenado a vivir sin el dulce sabor de tu cariño Adiós, adiós, que tenga buena suerte corazón Adiós, adiós, y que tenga buena suerte corazón La vida que yo estaré, que ha sido muy fuerte contigo Me has condenado a vivir sin el dulce sabor de tu cariño Adiós, adiós, que tenga buena suerte corazón Adiós, adiós, y que tenga buena suerte corazón Tengo que decirte adiós, no me quedas tronca a unir Me voy con el corazón herido de dolor y mal herido La vida que yo estaré, que ha sido muy fuerte contigo Me has condenado a vivir sin el dulce sabor de tu cariño Adiós, adiós, y que tenga buena suerte corazón Adiós, adiós, y que tenga buena suerte corazón Adiós, adiós, y que tenga buena suerte corazón Adiós, adiós y que tenga buena suerte corazón